Hola Omar, ¿cómo está? Buenos días, buenos días ahí para todos. Buen mediodía, ¿eh? Bueno, presten atención a estos números que está ofreciendo en su tablero la estación de servicio de Shell. Nosotros estamos en la que está en Barrio Sur, para ser más precisos, 9 de julio y Avenida Roca. Bueno, estos precios han sido retocados, Omar, en las últimas horas. Anoche o con los primeros minutos de hoy viernes se modificó. El miércoles hubo un incremento grande y ayer a la noche ya tuvieron un incremento un poco más pequeño del que se había dado el día miércoles. Por ejemplo, se ha dado en la Nafta Super, que estaba desde el miércoles en 622 pesos, ahora cuesta 631 pesos. La Nafta B-Power, que estaba avaluada el miércoles, había tomado el valor de 769 pesos, ahora cuesta 770 pesos. El Evolux, que es el diésel, que valía 694 pesos desde el miércoles, ahora cuesta 702 pesos. Y el B-Power, que había alcanzado la línea de los 800 pesos, ahora cuesta 819 pesos. Bueno, ahí están viendo ustedes el valor del GNC también, que pasó de 307 pesos, de 207 pesos a 319,80. El valor del GNC sí tuvo un incremento bastante alto. Bueno, estos son los nuevos valores de Shell, han sido actualizados en las últimas horas, así que es un dato a tener en cuenta, porque esto seguramente... Vamos a hacer una recorrida con José Lopor y Pefinor, pero no hemos visto durante la mañana de hoy que estas dos petroleras hayan modificado sus precios. Bueno, sí lo ha hecho Shell, Omar. Bien, Martín, ¿en qué punto está usted específicamente? Me reitera la dirección. 9 de julio y Avenida Roca, frente al Parque del Provincial. ¿Cómo está el movimiento por allí, el vehicular? ¿Y cómo está el movimiento ahí en los bares? ¿Nos podemos hacer luego un cruce a ver, por ejemplo, cómo está el tema? Esta mañana lo pudimos hacer con Fabián. ¿A qué valor está el desayuno? ¿A qué valor está el pan allí en esa...? Ahí está Cazapán, ¿no es así? Tenemos un bar justo aquí al frente. Cazapán, claro, lo tenemos a dos cuadras de aquí, prácticamente. Si nos podemos hacer una caminata, le pido disculpas por el horario extendido, pero para saber a cuánto está hoy, ¿por qué? Por lo siguiente. Tomen asiento. ¿Están seguros? Bien. ¿Qué acaba de asegurar el gobierno? ¿Qué acaba de asegurar el gobierno, don Álvaro? ¿Qué acaba de asegurar? Que está atravesando una hiperinflación en torno al 3.678% anual. Lindo número para la quinía de la OMAR. A ver, ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, nosotros hoy, a ver, en primer lugar, la inflación es una dinámica que tiende a la aceleración. Vos dejas suelta la inflación, la inflación no va a seguir un curso de desaceleración, sino va a seguir un curso de incremento. El gobierno dice, estamos inflacionando ya hoy, ya actualmente, estamos inflacionando a un 1% por día. Entonces, lo que hay que entender es la vieja historia, OMAR, del ajedrez. Cuenta el mito en torno al ajedrez que cuando el ajedrez le es presentado por el inventor del juego, al rey al cual él se lo regala, el rey queda tan maravillado con el juego del ajedrez que le dice que le puede pedir lo que quiera a cambio de este regalo maravilloso. Entonces, el tipo le dice, bueno, quiero un grano de trigo por el primer cuadro, dos por el segundo, cuatro por el tercero, ocho por el cuarto, dieciséis por el quinto, en un tablero de sesenta y cuatro casillas. Entonces, claro, al rey de buena a primera le parece irrisorio el pedido del tipo y se lo concede. Después no había grano en el reino para poder pagar lo que la progresión geométrica implica. Es decir, si nosotros estamos teniendo un 1% de inflación diario y algo cuesta 100 pesos, mañana va a costar 101. Pasó mañana la inflación, no va a ser sobre los 100 de hoy, sino sobre 101. Y al otro día el 1% de inflación va a ser sobre los 102,10 y así empieza a acumularse y armarse una bola de nieve. Por supuesto que voy a inflacionar al 1% por día hoy, no significa que esta inflación no va a tender a acelerarse. Entonces, lo que ha dicho hoy Adorni es, en nuestro peor escenario, estamos inflacionando ya al 3.000 casi, al 3.700. Alfonsín inflacionó al 4.000. Entonces, lo que están diciendo es, señores, no es posible postergar esto que estamos haciendo y lo estamos haciendo porque no es plato. Bien, la historia del inventor del ajedrez y el rey. Que no podía llenar los vacíos por la muerte de su hijo. Si no me equivoco era Gerán, el rey. Correcto. No era el ajedrez lo que es hoy, ¿no? En su origen se juega con dados incluso. No, no, pero hoy también en el ajedrez igual se come salteo, salteo como el caballo. A ver, nos vamos a la zona de Casa Pan, querido Martín Alejandro. A ver, ¿cómo está el movimiento? Zona sofocante como para entrarle a un café, por ejemplo, un desayuno. Ahí también se sirve en sangre milanesa. Creo que ahí sale milanga también en Casa Pan. Para que veamos cómo se van acomodando los clásicos. Sí, sí, sí. Sí, necesidad de conversar con los... Estamos en vivo para los primeros. ¿Cuánto está el kilo de pan? El 1.500. 1.500. 1.600. 1.600 el francés y 1.500 el... 1.600 el francés y 1.500 el... Miñón. El miñón, ok. ¿El café? El café está... El pocillo de café. Qué hermoso que está acá con el aire acondicionado. 1.200 el pocillo. 1.200 el pocillo, Omar. Hoy el precio del kilo del café subió. Los bares lo estaban comprando, por ejemplo, porque el café se trae de Colombia, de Brasil, de Centroamérica. Estaban pagando el kilo de café a 14.000 pesos y pasó a 27.000 pesos. El kilo de café. Y esto seguramente se va a notar en el pocillo, Omar. Hay algunos datos que nosotros hemos logrado con la gente del centro de panaderos. Algunos precios para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, los 100 sándwiches de miga, Omar, entre 47.000 y 50.000 pesos. El pan de miga, entre 2.200 y 3.000 pesos. Dependiendo, obviamente, de dónde vayan a comprar. Claro. La tortilla, entre 120 y 150. Las facturas entre 200 y 250. El pan dulce va desde los 1.200 pesos hasta los 20.000, 15.000 o 20.000, dependiendo, insisto, de qué es lo que se le agregue al pan dulce a la hora de la producción. Y hay faltantes para la producción de sándwiches de palmitos, ananá, atún y salsa inglesa, Omar. Y no descartan el centro industrial de panaderos de que antes del fin de año haya otro incremento en estos precios. Bien, Martín, a ver, Silmos, si le puede pedir una carta, más o menos, para tener una idea de la carta de la gente de Casa Pan. ¿Puedes pedir una carta, por favor? ¿Sí? Así yo le voy mostrando los precios. Sí. Gracias. ¿Este es la cafetería? ¿A dónde está la? Ok. La cafetería. Usted dígame, Omar, yo le busco. La milanga, la milanga, la milanesa, porque es de referencia también. Ah, ok. A ver. Tengo calzones milanesas. La completa, 6.800 pesos. La frontera, 6.800. Suprema, 6.800. Napolitanas, todas, en realidad, 6.800. La suiza, al verdeo, al caballo, en fin, todas tienen un precio de 6.800 pesos. ¿Y el desayuno? ¿Cuándo está un desayuno, más o menos? El desayuno, el café, como les decía, el pocillo, 1.200 pesos. El café doble, 1.600. El té, 1.200. Y después tenemos el café doble, 1.500. Y después vienen, acá están los desayunos, el completo, 2.400. El light, 2.600. Y lo más caro que tenemos es el energy y el americano, que viene a 3.800 pesos. El energizante está a 3.800 mangos. 3.800 pesos, Omar. A ver, ¿y qué trae? Porque no varía mucho de un bar a otro, digo, pero ¿qué es lo que trae ese energizante? A ver, infusión, jugo de naranjas, el yogur con granola, el tostón de pan de campo, con los huevos revueltos, la palta y el queso crema. Bien, bien Martín, excelente la cobertura que está haciendo Martín, pero también un detalle importante, ¿no? Miren la diferencia, a ver, porque vamos a tener que volver también al preparado, no es fácil saber hacer sándwiches de miga. A don Fernando, por ejemplo, a él nunca le gustó, nunca aprendió a hacer los sanguichitos de miga. No le gustaba. ¿Usted sabe preparar? Sí, sí, me gusta. ¿Pero prepara habitualmente o no? Habitualmente no, pero... Gastón sí, porque viene una familia tradicional que tiene que ver con esta actividad. ¿Es de preparar el sándwichito de miga usted o lo prepara la mamá? No, la mamá. ¿La mamá? Damos una mano, pero... Gastón es, perdón, Álvaro es todoterreno, le digo, ¿no? Yo vengo de una familia gastronómico, de todas maneras. Ahí la campeona del sándwichito es mi hermana, mi hermana mayor, la Rosy. Y ella, la particularidad que tiene, Omar, es que ella a los sándwiches los junta con un rodillo. Claro. Junta con un rodillo y una vez que están listos los sándwiches, los envuelve en un repasador previamente humedecido para que no pierda humedad. Aprendió de la abuela. Va de en casa. Bueno, mucha gente va a buscar de preparar... A ver, venían cambiando las costumbres, ¿no? En la noche de Navidad y de fin de año especialmente. Se simplificaba con un asado. Correcto. Estaba imponiéndose el tema del asado. Sí, ahora le pedimos asado al niño Dios, Omar. Sí. O sea, declaramos que nos hemos puesto bien en el año y por favor nos traigo un asadito. Y ya no serán aquellas mesas opulentas. Además... Sí, sí, ahora estamos todos adietos. ¿Qué diferencia hay? Sí, claro. No es una fiesta para una bacanal, digamos, ¿no? Básicamente debería ser un festejo para... Desde el punto de vista espiritual. Exactamente. Y el recogimiento y de balance. Bueno, dos horas con veinticinco minutos. Treinta gracias.